Bueno, en el siguiente vídeo de explicativo, muy buenos días a todos, vamos a hablar de lo que es la isla de Arapa Nui. Esto hace referencia directamente a la asignatura de Historia y Geografía. La isla de Pascua oficialmente, llamada Arapa Nui, en idioma Arapa, significa Arapa Grande. Es una isla de Chile, perteneciente a la región de Valparaíso, o sea, la quinta región de Chile. Su forma geográfica es similar a la de un triángulo. La podemos observar acá, ya en este planificio, en este mapa, podemos ver que está la isla y vemos su forma muy parecida a la de un triángulo. El relieve de la isla se caracteriza por la presencia de varios volcanes inactivos. El clima que pertenece a esta isla es un clima netamente tropical, ya, lo que significa que hay temperaturas altas durante todo el año, temperaturas cálidas entre 23 y 26 grados Celsius. Y llueve varias veces, muy seguido, ya, llueve casi todos los meses en la isla. Ya, la isla tiene un gran atractivo, que son los moais, que son estatuas muy famosas de la isla. Están hechas con piedra, ya, están esculpidas en piedra, hechas hace muchos años, miles de años, hace cientos de años. Las conocían ya como los primeros pobladores de la Polinesia. Los isleños dicen que los gigantes de piedra los hicieron las personas que vivían en Ramanui para representar a sus ancestros. ¿Qué son los ancestros? Los antepasados directos de uno. Por ejemplo, los abuelos, bisabuelos, los tatarabuelos. La ciudad más importante de la isla se llama Ancaroa, donde se encuentra el aeropuerto, las escuelas, las casas de los habitantes y los hoteles para los turistas. Aquí podemos ver un pequeño puerto que tienen en la isla. Hay muchas palmeras también. La flora de la isla de Rapanui no presenta una gran variedad, a diferencia de otras islas de la Polinesia. Actualmente se han identificado un total de 212 especies distintas de plantas, de las cuales 46 son nativas. Estas últimas dominan el paisaje actual de la isla, destacando los eucanientos, las vellas y las guayabas. Aquí podemos ver una planta característica de la isla. Y tenemos la fauna de la isla de Rapanui. En un ejército raro es muy común encontrar caballos salvajes, tortugas marinas, una diversidad de bandadas e incluso maravillosos peces de distintas formas y colores. En eso encontramos muchas tortugas, caballos, como se pueden ver, es común que los isleños se movilicen a través de caballos. Como dice también, hay muchas tortugas marinas y se puede bucear. Y en las prácticas de buceo podemos encontrar distintos peces de distintos tamaños, distintos colores, formas, muy lindos. Bueno, ahora ya hemos visto el PPT, nos vamos de lleno a lo que es la guía, la actividad que vamos a trabajar en esta oportunidad. Ya, el objetivo es comprender y conocer características de la isla de Rapanui, asociar características de los paisajes de la isla de Rapanui y aplicar vocabulario geográfico básico para describir los paisajes de Chile. Para esto vamos a hacer un pequeño proyecto, una pequeña actividad que es un dado informativo. Primero, ya, preferimos desarrollar las habilidades de forma lúdica de los estudiantes y conocer la geografía de nuestra isla de Rapanui. Su objetivo es desarrollar el sentido de pertenencia y reconocer una identidad nacional a través de la investigación en cultura, geografía, patrimonio de nuestro país. Para hacer este dado informativo vamos a necesitar una hoja blanca, tamaño carta, tijeras, lápiz, pegamento, cartulina o cartón. El paso número uno para hacer este dado es copiar y recortar la plantilla siguiendo las líneas que forman el perfil de la figura, incluyendo las líneas discontinuas. O sea, aquí podemos ver cómo se hace. Estas plantillas vienen con estas pestañitas, ya, que se doblan luego para poder pegarlas. El paso número dos es escribir en cada cara de un cubo una pregunta. Las preguntas están escritas acá. Son seis. Uno. ¿Cómo es el clima de Rapanui? Dos. ¿Cuál es el nombre de las estatuas de la isla de Rapanui? Tres. ¿A qué región pertenece la isla de Rapanui? Cuatro. ¿Qué nombre tiene la ciudad de la isla de Rapanui? Cinco. ¿Qué animales encontramos en la isla de Rapanui? Seis. Comenta lo que más te gustó de la isla de Rapanui. Seis. Comenta lo que más te gustó de la isla de Rapanui es que tenemos que doblar todas las líneas de la plantilla para poder formar el cubo. Paso cuatro. Y último. Pon pegamento en una de las pestañas y pégala en el lugar que corresponde para poder formar nuestro cubo. Ya. A jugar. Ya. Ahora no es todo a jugar. Tienen que participar dos personas. Instrucciones del juego. Observa el siguiente video donde te mostrará la historia de la isla de Rapanui con las diferentes características de la isla. Ahí tenemos que entrar a ese link de YouTube para poder observar el video. Dos. Observa y lee el PPT que te adjunté para que puedas tener una mayor comprensión lectora de la isla de Rapanui. Para eso tenemos que ver el PPT que les mostré anteriormente. Tres. El juego comenzará realizando un cambio en un cánchico matemático. El que sabe. El que sabe que mayor cantidad es el ganador. El que gana lanzará el dado informativo y deberá responder la pregunta. Y si la respuesta es correcta, ganará. Si la respuesta es incorrecta, se le descontará un truco. Son tres preguntas correctas para ganar a su contrincante. ¡Mucha suerte, chicos! Esto será una actividad evaluada donde deberán afrontar una fotografía del dado informativo. Esta fotografía debe ser afrontada junto al estudiante. Una fotito donde salga nuestro niño junto con el dado. Lo segundo es, juega y responde al dado informativo. Si le debes pedir a un amigo que te grabe jugando. No importa que las respuestas estén incorrectas. Ya, tampoco que siempre estén incorrectas. Tres laduras en el video debe ser de máximo tres minutos. Ya, donde se muestre que los niños están jugando y respondiendo a las preguntas. Se apunta también la rúbrica de evaluación y también una plantilla de ejemplo para hacer nuestro dado. Que ahí lo podemos ver. Están las seis caras. Más las pestañitas con líneas discontinuas para doblarlas. Y poder realizar nuestro dado. Eso sería. Muchas gracias. Espero que estén bien. Puedo agradecer. Gracias. Gracias. Gracias.